¿Qué tal mis amigos? Aquí me encuentro con el amigo Chelin de los Rougars, un aplauso! Gracias por venir aquí a mi canal. Muchas gracias. Vamos al pistolero, ¿cómo ven? Así es, vamos a dedicarlo para la gente de San Luis Zacatecas y el estado de Durango, los creadores del pistolero. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!